Pues aquí con Tomeo Torrens y Javier Soriano, los propietarios de Vida Catering. Tomeo, cuéntanos un poquito de Vida Catering, ¿qué significa Vida Catering? Bueno, Vida Catering es un proyecto que se ha renovado ahora, es decir, es una empresa que ya existía desde hace tiempo y nosotros habíamos entendido que la única manera de dimensionar la empresa era ser más propietarios de la empresa. Es decir, poder dar dos eventos con dos personas responsables, ya que lo que requiere un evento de una boda o cualquier evento importante es que haya una persona que haga un seguimiento del evento al 100%, desde el principio, desde que te contratan hasta que termina el evento. Sí, y claro, con la fusión de vosotros, o sea, las dos trayectorias, tenemos aquí un complemento de cocinas. Javi, nos cuentas un poco cómo funciona esto. Sí, nosotros lo que vamos a hacer es un poco una fusión entre las dos cocinas que tenemos, hacer unas bases, pero luego también adaptarnos un poco a lo que el cliente quiera, o sea, no hacerle nada imposible, o sea, le podemos hacer cualquier cosa, pero teniendo unas bases de una cocina mediterránea, un poquito moderna y todo este tipo de cosas. Estupendo, o sea, que lo que es VidaCatering es un servicio, me explicas un poco qué sería el servicio, aparte del seguimiento. Bueno, el servicio es el típico servicio de catering integral, es decir, nosotros vamos a cualquier casa particular, montamos nuestra cocina, montamos el evento, intentamos poner a disposición del cliente todo lo que necesite, todo para que el evento sea un éxito y para que el cliente quede satisfecho y sobre todo nosotros lo que hacemos es resolver los problemas de la gente. Es decir, la gente, claro, normalmente las parejas se casan una vez, entonces para ellos todo es nuevo. Bueno, nosotros lo que tenemos es la experiencia, 25 años sirviendo caterings y lo que hacemos es resolver los problemas de la gente, es decir, y además con un trato directo, no delegando en otras personas, sino con el trato directo, que es lo que necesita esta gente para sentirse un poco acompañada y arropada en un tema así, sobre todo cuando es un tema delicado, porque cuando son casas particulares que carecen de cualquier tipo de infraestructura para montar esto, pues para montar un evento lo que necesita la gente es que les asesoren y sobre todo gente que ya haya triunfado, que ya haya tenido éxito en cosas parecidas y que garantice que aquello saldrá bien al 100%. Pues eso es lo que es Vida Catering, que salga bien 100%. Muchas gracias Tomeo y Javi por la entrevista. A vosotros, muchas gracias.